Y a ser finalmente no hubo sesión de la oposición a la Cámara de Diputados para tratar dos proyectos, dos temas que el gobierno la verdad estaba viendo con bastante preocupación. Una, los límites a los decretos de necesidad de urgencia. Esto es, que tengan una fecha de vencimiento y que, por ejemplo, con el rechazo de una Cámara alcance para que un decreto no tenga más vigencia. Y el otro, sí, el rechazo puntual a un decreto, que es el que cambió las condiciones para que el ministro Caputo pueda renegociar la deuda en dólares. Lo cierto es que la muñeca de la Casa Rosada, trabajando directo con todos los gobernadores, los oficialistas o los aliados y los peronistas, logró que en especial varios diputados del PJ le restaran apoyo a su bloque y con eso se casera la sesión prevista para ayer. Lo que se presumía ayer a primera hora, que probablemente fuera un ajustado número para evitar el quórum directamente, porque los votos, en definitiva, si había sesión probablemente hubiera sido muy complicado para el gobierno. El gobierno jugó a que directamente no hubiera quórum y al principio se pensaba que era más bien apretada esa negociación. Finalmente, con muchísima comodidad, el gobierno logró que se abortara una sesión que va a pasar para la semana que viene, pero ya hay ciertos indicios de que el acuerdo con estos gobernadores del peronismo es bastante sólido y que también la próxima semana estas medidas van a quedar imposibilitadas de ser tratadas, lo cual es una muy buena noticia en el plano económico para el gobierno, particularmente el decreto que tenía que ver con la renegociación de la deuda. Podría haber generado algún impacto negativo en plena fiesta financiera que el gobierno haya podido sostener la posición, redobló ayer el buen clima y también la posibilidad de que por lo menos hasta 2025 pueda seguir gobernando a través de Neus, bueno, el mercado lo percibe o la economía en general lo percibe como una señal de gobernabilidad. Y de hecho los propios gobernadores, porque más allá de lo que se diga públicamente, si hay una renegociación de la deuda, se estiran los plazos, confían en que también pueden aliviarse la situación de las deudas provinciales y eventualmente conseguir más recursos, o sea, es parte de la misma discusión, por lo tanto, más allá de lo que públicamente dice el bloque del PJ en la discusión política de discursos, también el pragmatismo presupuestario de los gobernadores hace que mientras negocian la letra chica del presupuesto del próximo año, también estén pendientes de la renegociación de la deuda que vaya a ser caputo, cualquiera sea las condiciones que logran. Entonces ahí el pragmatismo del bolsillo de las cuentas provinciales ha hecho que el bloque del PJ pierda voluntades, que es lo que precisamente dejó la sesión sin cuoros. Sin duda, porque el Estado soberano, el Gobierno Nacional, abre el camino en los mercados, en general después siguen las empresas, la realidad es que las empresas adelantaron en este caso al Gobierno Nacional, las empresas ya consiguen crédito, ahora es el turno del Gobierno Nacional para abrir esto, para abrirle camino a las provincias que también necesitan renegociar sus dedos y conseguir algo de alivio financiero. Esto se escuchaba ayer tras la caída de la sesión. Hubo una prórroga, pues la verdad es que los números para alcanzar el cuoros estaban complicados, hubo mucha presión del Gobierno sobre los gobernadores y como está en el medio de la discusión en torno al presupuesto, consideramos prudente que se discuta el presupuesto este jueves y luego poder seguir avanzando con esta discusión de la ley de DNU. El Gobierno lo ligó desde el momento en que planteó que si se trataba esto no iba a ceder a los pedidos razonables que han hecho los gobernadores. Entonces esto es profundamente desleal, pero fue el planteo que el Gobierno hizo. Estoy contento porque me parece que era una sesión vergonzosa. La actual reglamentación de los DNU que refuerza el poder presidencial porque se necesita el voto de las dos cámaras para voltearla, fue establecida por el kirchnerismo. Y lo mismo que hicieron lo contrario, y sancionaron 497 DNU con esta ley, vienen ahora a querer quitarle poder al presidente Milley.